hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos el día de hoy qué es lo que vamos a hacer bueno vamos a continuar con nuestro curso y lo que tenemos que hacer el día de hoy bueno la verdad es que es bastante sencillo pero bueno pues básicamente va a ser hacer algo que digamos puede tener varias opciones ok a qué me refiero con esto bueno el día de hoy como pueden ver en el título del vídeo vamos a realizar la instalación y descarga o descarga instalación de nuestras herramientas para el curso en realidad vamos a utilizar dos sencillas herramientas que son súper fáciles de descargar pero bueno lo primero que vamos a descargar nosotros va a ser obviamente bootstrap ok vamos a poner aquí bootstrap y nos va a aparecer una primera una primera liga que dice que bootstrap vamos a dar clic aquí y bueno nosotros vamos a poder aquí bueno descargar bootstrap o utilizar bootstrap de distintas formas la más sencilla bueno es descargarlo así que vamos a dar clic donde dice download bien y aquí dice download bootstrap to get the compile css and javascript source code ok vamos a descargar bootstrap para obtener los archivos css y javascript que ya vienen compilados esto es lo único que vamos a hacer como lo vamos a hacer bueno vamos a poder descargar los aquí compile css and javascript bootstrap ok vamos a descargar estos archivos en la parte de abajo también nos aparece lo que son los archivos el código como tal bueno vamos a descargar los dos vamos a ver aquí una pequeña diferencia vamos a dar donde dice download y download source ok vamos a poner aquí donde dice list que es el primero que descargamos y vamos a abrir el otro que son los archivos básicos por decirlo así perfecto aquí tenemos ya nuestros archivos estos son los básicos y estos son los compilados por decirlo de alguna manera damos doble clic aquí y vemos como hay dos carpetas y en este damos doble clic y vemos como hay muchísimas carpetas ok este es el código base por decirlo de alguna manera vamos a abrir la carpeta s css y vamos a ver aquí un montón de cosas perfecto vamos a esta vamos a dar doble clic en css y vamos a ver muchas clases va perfecto no tenemos ninguna duda hasta ahora si yo doy clic atrás vamos a abrir la carpeta javascript y vamos a ver aquí varios elementos va y en este vamos a ver varios elementos cuál es el que nosotros vamos a utilizar bueno nosotros vamos a utilizar este que tiene la distribución el que vienen solamente dos carpetas ya en el próximo veis en el próximo vídeo vamos a explicar un poquito más de la estructura de estos elementos pero este que es el bootstrap digamos solo que nos aparecen muchísimas carpetas que aparece aquí bill aparece dist aparece javascript nuget etcétera o sea vienen todos los elementos bueno este digamos que se nos va a complicar un poquito más así es que vamos a utilizar nosotros el que dice bootstrap dist va vamos a arrastrarlo aquí al escritorio aquí tenemos nuestras dos nuestras dos carpetas css y javascript va y estas carpetas y estos archivos son los que vamos a utilizar para agregar a nuestra página web todavía no lo vamos a hacer eso lo vamos a hacer en el próximo vídeo bueno qué es lo que sigue lo que sigue es descargar un editor de texto vuelvo a repetir esta parte se puede ir por varias líneas porque porque aquí podemos descargar no sólo un editor de texto ojo en vídeos anteriores en cursos anteriores he tenido yo el pequeño problema de que muchas personas me han dicho oye daniel pero a poco tengo que descargar todos esos editores de texto no ustedes pueden descargar cualquier editor de texto que yo les mencione o ustedes tengan ya uno pues preferido se adapten más a escribir código con él y esto solamente es un editor de texto porque si ha llegado personitas que me han dicho daniel ya descargué los cinco editores ahora cómo los uso todos no solamente vas a utilizar uno para realizar bueno pues el trabajo que hagamos aquí en el curso puedes probar los cinco si los puedes probar pero pues estarías haciendo trabajo demás así es que esto es más con el editor de texto que tú te adaptes para bueno cuál es el que yo voy a utilizar bueno yo voy a utilizar atom que es con el que me he estado familiarizando más lo he estado utilizando más ok damos clic en download la instalación es súper sencilla pesa 200 megas damos clic ahí automáticamente se los va a descargar para el sistema que ustedes tienen aquí me aparece que es para 64 bits y un sistema operativo windows 7 o superior en este caso yo ya ya lo tengo ya lo tengo instalado de cualquier manera aquí me va a decir que quiere realizar una instalación va aquí está está instalando bla 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 etcétera yo ya lo tengo instalado entonces puede ser que esté realizando una actualización y lo esté instalando todavía va de hecho aquí en la parte de abajo aparece que está copiando algún archivo no pasa nada esperamos un poquito y ya tenemos aquí nuestro atom abierto este es nuestro atom donde nosotros podemos escribir o empezar a escribir código lo ven bueno pues este uso es uno de los editores de texto vuelvo a repetir este es el que voy a estar utilizando yo pero existen muchos más por ejemplo uno de los más conocidos sublime text sublime text sublime text es un editor de texto muy bueno ok yo no digo que el mejor sea atom sublime text es muy bueno pero yo ya me he adaptado un poquito más a utilizar atom cuáles otros hay bueno hay visual studio code ok así lo tenemos visual studio code es otro editor de texto que es bastante bueno pueden utilizar incluso notepad plus plus va aquí está notepad plus plus que es uno incluso más sencillo todavía muy ligero y funciona igual como editor de texto o incluso si ustedes se sienten cómodos bueno pueden utilizar aunque no lo crean el blog de notas ok el blog de notas funciona como editor de texto este pequeño programita que ya viene incluido lo pueden utilizar para crear sus archivos aquí va a ser un poco más complejo porque como tal no está dedicado para hacer aplicaciones web así es que ustedes deciden vuelvo a repetir yo voy a utilizar atom sublime text y visual studio son muy buenos ok no digo que atom sea el mejor estos son bastante buenos y ya ustedes deciden cuál utilizar las descargas son súper sencillas por ejemplo yo ahorita no tengo visual studio entonces vamos a descargarlo aquí me pone los distintos sistemas operativos damos clic en windows para que nos descargue para windows 10 ya está desde 7 8 10 y 11 me parece no sé si todavía esté para 11 así si está ya para el windows 11 entonces aquí está ok también tenemos para linux y para mac la instalación es bien sencilla damos clic en su instalador acepto el acuerdo siguiente le digo dónde quiero instalar lo siguiente que lo agregue al inicio perfecto que cree un acceso directo al directo al escritorio siguiente doy clic en instalar vamos a ver cómo es súper rápida la instalación también aquí depende un poquito de la velocidad de nuestra computadora pero en realidad tengas la computadora más viejita no se va a tardar más de dos o tres minutos en instalar damos clic en finalizar y listo ya vamos a tener aquí nosotros nuestro visual estudio con el cual vamos a poder empezar a escribir entonces aquí ya simplemente simplemente vamos a poner un hola mundo y listo ya tenemos nuestro editor de texto de visual estudio va vuelvo a repetir vamos a usar nosotros atom porque es con el que yo estoy más familiarizado ustedes pueden descargar el que ustedes quieran pero sólo uno va perfecto bueno amigos pues ya tenemos lo necesario tenemos nuestro bootstrap descargado tenemos nuestro editor de texto y que sigue ahora bueno lo que sigue es empezar a utilizar bootstrap así es que en el próximo vídeo vamos a ver un poquito de la estructura de bootstrap cómo está hecho qué es lo que necesitamos y ya después haremos nuestra primera aplicación con bootstrap va amigos dejamos hasta acá este vídeo dejen sus likes compartan suscríbanse si tienen dudas ya saben aquí debajo en los comentarios o me las pueden enviar a las redes sociales para que yo les responda un poco más rápido no olviden compartir este vídeo y nos vemos en la próxima bye chau